8.35, avanzamos con la información, vamos a establecer contacto con nuestra compañera Judith Colexa. ¿Qué fue lo que pasó, Judith? ¿Quiso rescatarle a su novio? ¿Es así? ¿Cómo estás? Más o menos así va la historia, Amalia. Aparentemente estamos hablando de un amor que no conoce, de peligros. Porque esta fue la situación, les voy a contar. Dos motoasaltantes estaban a bordo de este biciclo anoche en la zona de Fernando de la Mora. Decidieron despojar de su teléfono celular a una joven que estaba caminando por la calle. Sin embargo, allí cerca estaba una patrullera de la comisaría 15 Barsequillo, quienes inmediatamente, por supuesto, inician una persecución, alcanzan a una motocicleta, logran la detención del conductor, pero no así del acompañante, quien logra escapar. Se mete en la casa, aparentemente de otra persona allí cerca, y llama a su novia. La joven, por supuesto, inmediatamente responde y viene a buscarlo. ¿A bordo de qué? A bordo de un motocarro en compañía de su mejor amiga, aparentemente para rescatar a su amado, quien acababa de cometer un hecho delictivo. Acá está el motocarro en carácter incautado en la comisaría 15 Barsequillo. A bordo de esto se fueron a rescatarlo. A él, sin embargo, fueron un poco más lentos que la policía. Ahora la policía terminó alcanzándolos. Vean ustedes el vehículo que finalmente utilizó para rescatar a su novio. Me vas a disculpar, Judith, pero eligieron un vehículo un tanto torpe para poder rescatarle. Y lo que estaba a la mano nomás, María, la intención, por supuesto, y lo más inmediato era ir a rescatar. Y me imagino que sí, ¿verdad? Pero de todos modos fue nada más un intento porque finalmente fueron alcanzados aquí por los efectivos policiales de la comisaría 15. El subcomisario Ismael Guerreros, ¿cuántas personas ha detenido finalmente después de este hecho? Cinco personas. Cinco personas, dos personas de sexo femenino y tres masculino. Ahora, dos son los motosaltantes, el otro, ¿qué participación tuvo su comisario? Sí, dos personas, dos jóvenes menores de edad a bordo de la motocicleta que efectivamente perpetraron el hecho, ¿verdad? Después, tres personas que venían en el motocarro como para rescatarle a uno de ellos. O sea, entre tres luego venían a rescatarle al novio de una de las chicas. Efectivamente, tres. Dos personas de sexo femenino y uno masculino. Ahora, esta joven que le vino a rescatar a su novio, motochorro, su comisario, ¿cuántos años tiene? 15 años. ¿15 años? Sí. Menor, ¿y su novio también es menor? Menor, también. ¿Tiene antecedentes ya su comisario? Uno de ellos, uno de los que perpetraron el hecho tiene ya antecedentes penales. Ahora, ¿y la motocicleta? ¿Ambas al menos tienen algún problema? Hasta el momento no se puede corroborar eso, o sea que no tienen denuncia. Estamos incautados y puestos a disposición para que presenten los documentos correspondientes. Bueno, ¿y cómo terminan alcanzando a este joven que fue rescatado por su novia en el motocarro, su comisario? Eh, nosotros estábamos realizando la aprehensión, momento en que se acerca al lugar también este motocarro. Y ahí se posee a la aprehensión también de los tres. O sea que todo ocurrió allí nomás, el asalto tanto como la huida de uno de los motos asaltantes y el rescate. Todo, todo ahí en los alrededores, a cuadra del lugar. ¿A qué hora más o menos ocurrió esto? A las 19 y 30 aproximadamente. ¿Dónde están todas las personas detenidas ahora, su comisario? En este momento están en la fiscalía de Fernando Lamora. Perfecto, gracias. Bueno, se fueron a declarar. En su mayoría son menores de edad, Amalia, tanto. El novio motoasaltante, así como esta joven que vino con otras dos personas había sido porque uno manejaba y ella y su amiga venían en la parte de atrás del carro, ¿verdad? Para poder rescatar urgentemente a su novio que le pidió auxilio a ella después de cometer este atraco a bordo de esta motocicleta. Ahora, por pedirle auxilio a esta su amiga, ¿ella también quedó detenida? Los tres que iban a bordo del motocarro, que iban para rescatar, para el operativo rescate, quedaron detenidos. Qué bárbaro, bárbaro. Bueno, lo positivo es que ahora quedan fuera de circulación por lo menos unos cuantos que estaban ahí azotando la zona. Y posiblemente con la difusión también de estas identidades, otras personas se van a acercar a hacer su denuncia. Esperemos que sí, sin embargo, también tengamos en cuenta, más que son en su mayoría menores de edad, normalmente la justicia es un poco más benevolente en ese aspecto, ¿verdad? Pero al menos por el momento fueron frenados. Bien, bien, Judith, muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego. Hablemos ahora de este...